¿Qué pasa madridistas? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Diatube en el cual vamos con dos nombres propios de rabiosa actualidad madridista, efectivamente tal y como veis en la portada del canal, tanto Lenny Lloro, viejo conocido, siendo muy joven pero viejo conocido de este canal Info al por menor que hemos ido dando y donde tenemos, como decimos, nuevas informaciones y Víctor Osimen, que es uno de los bombazos de actualidad a nivel mundial Así que vamos a ir con estos dos asuntos, en primer lugar con lo más inmediato, Víctor Osimen porque de Laurentiis, ya sabéis chavales, ha hecho unas declaraciones el presidente del Nápoles donde afirma que de alguna manera ya dan por perdido de cara a la próxima temporada al delantero nigeriano que ya este verano pudo haber fichado por PSG Real Madrid o por la Premier y que en resumidas cuentas pues dan por hecho que no va a continuar y esto en clave Real Madrid porque en su momento Simen es verdad que se le ha vinculado con el conjunto madridista yo os dejo una pregunta abierta ¿Os parecería una buena opción de cara a este verano para buscar un 9? Es decir, ¿os parece un delantero interesante para el Real Madrid? ¿Pensáis que es el perfil que requiere el Real Madrid dentro de la zona ofensiva? Bueno, pues yo lo tengo muy pero que muy claro y mi opinión es que Víctor Osimen creo que no encaja con lo que necesita el Real Madrid más allá de que me parece un extraordinario 9 de los mejores delanteros grandes de Europa, PSG, Chelsea se han interesado por él pero creo que es un jugador que es verdad que trae consigo pues cierta polémica a nivel de comportamientos es un jugador que bueno arma bastante alboroto como se suele decir en España bastante lío y no sé si ese encaja es el encaje perfecto el Real Madrid para un perfil o Simen esto no quiere decir que oye viene y la revienta porque calidad tiene gol tiene de los mejores jugadores por juego aéreo a nivel ofensivo de Europa magnífico rematador, olfato goleador, jugador que cubre muy bien el balón con una gran zancada en área resolutivo a más no poder pero creo que el Real Madrid más allá de este perfil que no me cuadra a nivel de personalidad que puede ser un tanto conflictiva dentro de un vestuario insisto como aficionado así lo veo por otra parte también creo que el Real Madrid lo tiene muy claro y en caso de que Kylian Mbappé no venga este verano la apuesta será Hendrik más los otros Brasilinos, Rodrigo Vinicius y el elemento Bellingham que ha generado muchísimas opciones a nivel gol por lo tanto más allá de que este perfil obvio no existe en el Real Madrid ahora mismo y que por calidad podría ayudarnos mucho creo que el Madrid está a lo de Mbappé o nada pero con digamos el seguro garantía de estar la próxima temporada con Hendrik a full y luego incluso yo no descartaría que José Lu de alguna manera se pueda hacer una operación de una temporada más y tenerle ahí como un 9 suplente de alguna manera un recurso que pueda tener Ancelotti porque al final es un jugador que no molesta, cobra poco jugador que ha pasado por la fábrica y un tío que te marca tus goles aunque sea un perfil que no te cuadre o que no te guste mucho por talento al final el jugador amortización está generando al Real Madrid entonces bueno, así es como yo veo el asunto Mbappé o nada, apostar por Hendrik o Simen no lo veo dentro de la idiosincrasia del Real Madrid si opinas lo contrario o si estás de acuerdo déjamelo en los comentarios y más en clave Real Madrid es lo de Lenny Lloro porque si hay un central que nos ha gustado de estos proyectos jóvenes que han sonado para el Real Madrid José Félix Díaz en su momento marca confirmó que están monitorizando a varios centrales está claro que el Madrid con la situación que hay de centrales a día de hoy necesita un impulso dentro de la zaga pues en el centro de la zaga ahora mismo parece ser tal y como informa Álvaro Martín Ok Diario Lenny Lloro es el elegido por parte del Real Madrid concretamente dentro de la carpeta de Juni Calafat ya sabéis, el hombre clave dentro del scouting del Real Madrid y de las operaciones, fichajes internacionales del conjunto madridista Lenny Lloro lo hemos analizado con Sergio García Ronrás hemos tenido el mejor análisis a nivel canal Real Madrid con un Sergio que lo conoce muy bien que ha hablado con scouters, con gente que analiza el fútbol internacional y Lenny Lloro tiene unas estadísticas de ganancia de duelos, juego aéreo juego por raso, capacidades de ser óptimo en distintas situaciones defensivas que le hacen ser acreedor de ser tremendamente interesante y que tal y como dijo el propio Sergio García Ronrás en este canal quien se lleva a Lenny Lloro se lleva una perla mundial y un defensa diferencial pues bien, el Real Madrid según esta información habría elegido a Lenny Lloro por encima del resto Luz Verde habría dado Juni Calafat a la opción de Lenny Lloro a mí ya sabéis que particularmente era de Antonio Silva, Gonzalo Ignacio Tal de las que sonaban, el propio Lenny Lloro, la que más me convencía aparte un mercado el francés que el Real Madrid maneja muy bien y que está funcionando muy bien con Camavinga, con Aurelien Suamení creo que es una opción joven, francesa, muy interesante y que es ese perfil de central físico, rápido, con zancada y con una extraordinaria salida de balón no olvidemos esto, también importante los equipos top o sea que me alegra particularmente, ojalá que se corrobore en el futuro la información de Álvaro Martín, ya sabéis colaborador también del canal de Iñaki Angulo tío serio, por lo que parece, así que ojalá que sí efectivamente Lenny Lloro sea el elegido eso no quiere decir que sea una operación fácil porque el Lille va a venderlo al mejor postor pero si Lenny Lloro elige el Real Madrid y empuja por ir al Real Madrid pues pasará lo mismo que con Camavinga, Ocho Mení que por mucho dinero que te ofrezca el Paris Saint Germain que tal y como dice Álvaro, está ahí en la pomada pues al final el Real Madrid se llevará a la puja porque el Real Madrid pues ya sabéis, aquello de dinero gloria que dijo Valdano y que yo repito aquí y que estoy claramente en esa línea si Lenny Lloro quiere ganar dinero, PSG en su sitio si quiere ganar prestigio e historia el Real Madrid es el mejor lugar del mundo para crecer y algunos arman comparativa con Rafael Varane es verdad que si llega Lenny Lloro llegaría con la misma edad de Varane pero tal y como nos dijo Sergio en el análisis y en el monográfico es un central con características algo diferentes a Rafa Varane sobre todo de pie y a nivel técnico pulcritud tiene condiciones mejores que un Rafa Varane que dio un rendimiento brutal dicho sea también de paso en fin, un vídeo donde no me quiero alargar mucho con estas dos cuestiones Oshimen relacionado por parte de Di Laurentiis en su momento el Real Madrid por medio pudo ser una de las opciones pero también confirma que va a dejar el Nápoles y ahí están clubes que se pueden interesar por él y aquí os he dejado esa pregunta de si Oshimen para el Madrid sería o no una buena opción aparte tiene contrato hasta el 2026 saldría carísimo porque Di Laurentiis ya sabemos cómo es lo vendería por muchísimo dinero y con esa renovación lo que ha conseguido es garantizarse un dineral por la venta de Oshimen y en cuanto a Lenny Lloro pues qué deciros que ojalá que venga la próxima temporada termina contrato en el 25 en cierto modo es una oportunidad de mercado quien se lo lleve se va a llevar a uno de los centrales con mejor potencial a nivel mundial no solo de Europa o sea que sí o sí el Madrid tiene que ir con todo a por ello desde la responsabilidad económica pero ahí está Luz Verde que ha dado Yuni Calafat a la operación a la operatividad de fichar a Lenny Lloro déjame tu opinión déjame tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo del canal chao chao